Una ola de críticas ha desatado la broma que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se gastó con el presidente Vladimir Putin durante un encuentro informal en la cumbre del grupo de los 20 en Japón. Durante la conferencia de prensa de los dos mandatarios, una periodista le preguntó al presidente Trump si hablaría con Putin sobre la trama rusa y si le pediría que no interfiriera en las elecciones del próximo año. A modo de broma, el presidente Trump le aseguró que, por supuesto, y entonces se volteó y le dijo a Putin, abro comillas, por favor no interfieras en las elecciones del 2020. Para algunos el presidente se burló de esta manera de la investigación sobre la injerencia rusa del fiscal especial Robert Mueller y de las agencias de inteligencia de su país. Era la primera vez que Putin y Trump se veían las caras desde que se conocieron los resultados de la investigación. Vamos a ver el momento de esta broma, advertencia o cómo lo cataloga usted. We've had great meetings, we've had a very, very good relationship, and we look forward to spending some very good time together. A lot of very positive things going to come out of the relationship. So, Vladimir, thank you very much. Thank you. 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 ¡Gracias!